Hola chicos y chicas de youtube como estan? Espero que hoy día se encuentren muy bien Estamos de vuelta una vez mas en el canal y el dia de hoy quiero volver con una serie que tenia un poco olvidada Un poco por alla escondidita en mi canal y es que como ustedes ya saben Yo normalmente también hago tutoriales no solamente de Aternos sino que también de mods Hago pues como un tipo de review, un tipo de tutorial pues como mas o menos conociendo un poquito pues acerca de los mods que existen hoy en dia Y es de claro en el ultimo video creo que ustedes me recomendaron un mod pues fue alguien no se creo que voy a dejar por aca al comentario lo van a estar viendo De un mod que se llama Ice and Fire y es que como el mismo nombre lo indica en español significa hielo y fuego O digámoslo asi frio y caliente pues para que ustedes lo asimilen Este mod esta disponible para la 1.12.2 esta totalmente actualizado funciona perfectamente no da ningun fallo Y les voy a comentar un poquito mas o menos de que se trata este plugin, este plugin no, este mod Es que este mod digámoslo asi añade nada mas y nada menos que dragones al minecraft Es asi de facil, es un mod que añade dragones al minecraft Esos dragones apareceran de forma natural en el mundo como adultos Existen dos tipos de dragones que pueden generarse Ya esta el dragón de fuego que se genera en la mayor parte del mundo Y los dragones de hielo que son los que aparecen mas que todo en biomas frios Como podrás imaginarte los dragones siempre son hostiles hacia nuestro personaje Su forma de ataque es lanzar fuego o hielo por la boca Hasta provocar la muerte del jugador Derrotar a uno de estos dragones no es muy facil que digamos Y mucho menos domesticarlos Aunque ambas cosas pueden hacerse Si llegamos pues a domesticar a alguno de estos dragones Podríamos intentar hasta volar con el Utilizar sus ataques e incluso ponerle una armadura Ademas podremos encontrar cuevas de dragones Donde hallaremos a los dragones y podremos luchar contra ellos Y si podremos vencerlos Entonces vamos a conseguir muchos tesoros valiosos Incluso huevos de dragones que darán lugar a crías de esos dragones Que irán creciendo con el paso del tiempo Ademas podremos encontrar esqueletos de dragón En los desiertos que nos servirán para construir armas Armaduras, herramientas Y muchas corritas mas Esta muy interesante la verdad Ya hemos conocido muchas cosas de este plugin De este plugin yo no se porque siempre se me Bueno ya ustedes me entenderan Este modo esta bastante interesante Pero yo quiero que analicemos un poquito mas de que se trata Yo estoy en modo creativo como siempre se es habitual Obviamente este modo me da la posibilidad De yo poder ver mas allá Todo lo que este plugin contiene Y es que claro si vamos entonces a la pestaña Pues de modo creativo a la pestaña 2 De Ice and Fire Podemos ver todo lo que este contiene Y todo lo que nosotros podemos conseguir En lo que seria el mundo Por supuesto lo que yo he hecho es generar un nuevo mundo Para poder que se apliquen los cambios Y aparezcan las corritas que hay en esta version Por supuesto como ustedes ven Tenemos diferentes digamoslo así como totems Se podrían decir que serian estos O no se serian como un tipo de mesa de crafteo Con el cual podemos nosotros Introducir algunas cositas acá Que vienen muy geniales Desconozco la verdad de que es Pero la verdad que parece bastante interesante Y este por supuesto cada uno de esos trae esto Por ejemplo este si parece Este si parece como un totem Aquí es como un tipo de podium Aquí lo hice un podium Y no se esto que es Supongo que puedo meter cualquier objeto ahí Debo suponer Y este como que se pondrá arriba Es algo como Pues diría yo No se Debe ser que puedo meter algo aquí Y este pues como que aparecerá arriba Pero debe ser algo especial No creo que sea una piedra nada mas Pero bueno Que mas podemos hacer Tenemos entonces también De que vamos a poder encontrar como Tipo algunas plantas Como las son Tanto la de fuego Como la de hielo Y algunos minerales Que también como lo es El zafiro Y el silver Incluyendo pues este Que es como Como la La linea delgadita De ese material Incluyendo muchos bloques Que podemos Craftear E incluyendo Algunos de los Diferentes tipos de bloques Que se encuentran En los diferentes biomas Tanto de hielo Como de fuego No se Podremos encontrar Inclusive por ejemplo Este brown Esta super chulo A mi me parece Que es como Un tipo de decoración Excelente A mi Me parece muy excelente Como se hace Pues simplemente Parece que no se hace Para que ustedes Lo tengan en cuenta Ese se consigue Este por ejemplo Este podium Se hace de la siguiente manera Pues simplemente Con madera De normal Que es la de roble Con las losas A ambos lugares Así en la mesa de crafteo Y conseguimos esto Simplemente como ustedes Ya saben Hay algunas cosas Que no se consiguen Hay unas que Si se consiguen Pero en el mundo O sea se genera Directamente en el mundo Y estos no son crafteables Por otro lado Que tenemos por acá Por ejemplo Tenemos este birch Que sería Más o menos Otro tipo Este es como Un tipo de palanca Se ve que Que queda como Un tipo de palanca Pero tampoco Se puede conseguir Tampoco se puede craftear O sea este si se consigue En el mundo por defecto Encontrándolo pues En los tesoros Que digan en las cuevas Estos dragones Pero no se puede craftear Vamos a mirar Estos serían como Un tipo de núcleos Mira Uh que chulo Lol Hostia Y a ese sonido Madre mía Que chulo Es como un tipo De jaula Donde podremos Como guardar No se porque No deja Que yo la vea Se esta Ah vale Es bonita No se Me gusta Como se craftea Pues la verdad Es que no se puede craftear Como ustedes ya saben Todas estas cosas Lo único que Lo podemos hacer Es encontrarlo En los tesoros O sea Todo estos son tesoros Que nos van a dejar Si yo por ejemplo Rompo esto Lul Se llama pixie Y si la mato Vamos a sacar Una espada A ver Uh Me deja Este Es como un polvito De ducks Que puedo hacer Con este ducks Lamentablemente No parece Que se pueda utilizar Para nada No se Ustedes saben Que el plugin Normalmente Perdón Los mods Que siempre se me confunden Siempre están En etapa de creación Yo se que este Ya esta muy avanzado Porque se que Me lo recomendaron Hace mucho tiempo Inclusive Algunos meses Entonces se que Para algunas versiones Mas que todo Como estamos en la 1.12.2 Se que tarda mucho mas En lo que seria El desarrollo de esta Aqui tenemos entonces Un tipo de libro Que podemos ver Alguna introduccion E incluyendo Saber un poquito mas Como de todo Lo que serian los huevos Que cada uno De esto trae Incluyendo pues No se Cosas interesantes Por ejemplo Este es el huevo El huevo de fuego Los huevos De lo que seria Hielo Los materiales Del dragón Que serian estos Los que podremos encontrar Y como podremos fabricar Ahora entonces Ya que sabemos esto Este por ejemplo Este libro Este libro se puede craftear Con los manuscritos De esta manera Estos manuscritos Entonces Se consiguen Osea Estos manuscritos Obviamente cuando ustedes Vayan a lo que serian Las cuevas Encuentren los tesoros En los cofres Pues esto te dejará Digamolo asi Estos manuscritos Que cuando ustedes Consigan tres Podran hacer el libro Que te mostrará Todos los crafteos Incluyendo pues Algunas guias O introducciones A todo lo que es esto Por ejemplo Si ustedes vienen ahí Ven ahí Contiene Lo que seria La introduccion del libro En que consiste pues esto Lo que seria Un tipo Resumen De lo que seria El dragón de fuego Y los diferentes tipos De huevos Que trae pues este Dragón de fuego Incluyendo asi pues Tambien con los de hielo Ademas de eso Pues los materiales Que puede dar el dragón Lo que serian Que podemos Incluciendo Inclusive creo que se pueden Hacer rituales Vamos a mirar un poco Aquí Porque aqui dice Alchime Tambien se pueden hacer No rituales Sino algo que tiene que ver Con las pociones Con esas pociones Y todo eso Podemos hacer diferentes armas Ahí lo pueden ver Esta sinceramente genial Me parece que es un Es un mod Bastante completo Aqui por ejemplo Podemos ver Los diferentes huevitos De los dragones Que podemos encontrar Esta el rojo El de esmeralda El de bronce El gris El azulito El blanco El zafiro Y el silver Incluyendo tambien Podemos encontrar Algunas como tipo Escamas Pues aqui se escales Yo diria que es como Escamas de dragón Y los diferentes huesos Que ustedes ya saben Que con eso Se pueden entonces Construir directamente Otras cosas Lo mismo que lo que serian Algunas espadas Que pues esto se hace Simplemente con esto Para eso entonces Que se necesitan los huesos Con los huesos Podemos hacer entonces Diferentes tipos de espadas Y ya con lo que seria La Las diferentes pociones Lo que seria La sangre por ejemplo Del dragón Que yo supongo Que eso se lo da Cuando usted lo mata O supongo que lo encuentra Tambien en la parte De los tesoros Uniendo eso Pues nos va a dar Una Una super espada Bastante interesante Que esta pues Supongo que Que lo que hace Es a tener un aspecto Ingenio Diria yo Osea Es algo Muy chula La verdad es que Esta bastante interesante Esa espada Yo voy a probarla Yo voy a probarla con un mob Voy a encontrar No voy a encontrar No voy a sacar un mob Ya que tengo pues creativo Voy a spawnear mobs En misceláneo Un creeper Que me caen mal los creepers Vamos a spawnear Y vamos a ver que pasa Este si te da como Un tipo de Diria yo que Como veneno No se Como que implanta El veneno Y además de eso Pues el aspecto Ingenio Lo pueden ver Ahí ustedes Vale Dicho y hecho Todo esto Vamos a mirar Que es lo ultimo Que nos falta Ya para como Ir a mirar Donde podemos Encontrar esto Podemos hacer entonces Diferentes tipos De lo que serían Las herramientas Los diferentes No se Incluyendo las armaduras Que pueden contener Los dragones Que eso lo vamos a ver Cuando encontremos uno Y diferentes armaduras También Por acá las están viendo Por ejemplo Vamos a probar Por ejemplo Esta Esta me parece Muy bonita La de bronce Vamos a probarla A ver que tal Se nos ve A nosotros Puestos Guau Madre mía O sea Me parece excelente O sea Se me ve Super bonita Interesante Se ve super bonita Pero además de eso Parece ser Super resistente No diría yo Que Que Super resistente Voy a colocarme En gamemode Cero Pero miren Que ustedes Acá ven Que parece Exactamente Como un tipo De armadura De diamante La resistencia Es bastante Bastante interesante Como se hace Exactamente Como las tradicionales Simplemente necesitan Lo que serían Las squalls Que yo diría Que son tipo Escamas de dragón Que ustedes saben Que pues Esto la consiguen Cuando matan A un dragón Y con eso Pueden hacer La armadura Incluyendo También la pueden Conseguir en los Cobres de tesoro Y está super chulo Yo me voy a dejar Esta Esta armadura Me parece bonita Y así tengo Y así puedo Atemorizar un poco Más a esos dragones Que más tenemos Por aquí Más huevitos Por acá Que ya pues Con todo esto Lo que podemos Hacer directamente Es dejarlos A que ellos Nazcan Estos serían Con los que Nosotros podemos Engendrar más Más armaduras Estas eran Las de zafiro Las de squalls Bastante interesantes Este cofre Lo bar por acá Entonces Que es lo que yo quiero Quiero como Mirar un Hostia Y esta generación De mapa Me parece que Cuando generé Este mapa Como que Se generó mal Diría yo Pero bueno Como ustedes saben Entonces En las diferentes Cuevas Que ustedes vayan Pues como Como recorriendo Van a encontrar A los dragones Yo sé que por ejemplo Cuevas como estas No creo que sean Sé que obviamente Tenemos que Mirar mucho Donde es que están Las cuevas Incluyendo creo que Podemos verlos Porque los dragones Se encuentran por ahí O sea usted los puede ver En cualquier parte Del mundo Eso si O sea no No en todos los lados Se ve Tengo el mundo En normal Perfecto Por lo que se van a generar Todas las entidades Que yo necesite Y la verdad que a mi me parece Super chulo Este mod Porque o sea La generación De un poco más De Digámoslo así Como de De vida Pues al mundo Así que pues Cambie Y se vea muy bonito O sea me parece Super chulo Mientras tanto Voy a ir buscando Poco a poco Lo que serían Los dragones En caso tal de que No los encuentre Porque uno nunca sabe Por ejemplo Este sería un bioma Tipo frío O sea Vamos a decir Que es un bioma Tipo frío O sea yo por aquí Debería encontrar El dragón De hielo No sabemos Si podamos encontrarlo ¿Por qué? Porque ustedes saben Que estos no se van a generar En mucha cantidad Por lo que solamente Puede ser uno O dos Por bioma No sé O sea eso ya Varía como bastante Eso sí Tenemos que mirar En qué parte Podemos encontrarlos Para así poder ver Exactamente como son En este caso Yo sé que como se generan En el mundo Por defecto Lo que yo voy a hacer Directamente Es generar uno Para ello Como ustedes saben Nosotros podemos utilizar Los diferentes Huevos Que nosotros tenemos acá Creo que puedo generarlo Con estos Esto sería Esto Vamos a mirar Qué pasa Si yo genero Por ejemplo Debo a ver Aquí está Este que parece Como más de hielo Vamos a mirar aquí Qué puedo hacer Si yo lo pongo ahí Entonces este sería Un dragón Que yo supongo Que como pues Parece como Pinta hielo Pues yo supongo Que él va a ir creciendo Poco a poco De manera totalmente Automática O sea no hay Posibilidad de colocarle Que las antorchas Porque yo sé Que en muchas ocasiones Le colocan antorchas Hacia alrededor Como para que Este como que Gestara mucho más rápido Ya sabemos Que estos huevos Lo que hacen Es pues simplemente Gestar O sea Dependiendo pues del tiempo Este va a ser Su función De sacarlos Estos por ejemplo Aquí tenemos Estos no nos Funcionan para nada O sea no podemos Hostia Me pegó un lagazo ahí Debo suponer Debo suponer Que hay algo Generándose por aquí O tal vez Esto está Gestando Diría yo Puede ser también Puede ser que Que Vayamos a tener Hoy un dragoncito No sé No sé Yo si quisiera Encontrar las cuevas Porque así Porque así se me hace Mucho más fácil El poder Mozarles a ustedes Que es lo que Existe entre ellas Yo sé que Obviamente Durante este video Voy a hacer Unas pequeñas Transiciones Así que Muy probablemente Hayan a haber Transiciones Después de este video Para mostrarles a ustedes Directamente Las cuevas Como más o menos Serían los tesoros Que se podrían Encontrar en ella Y lo que serían Las armaduras Y la domesticación De estos O sea Es lo Lo mínimo Que yo podría hacer Este no se mueve De acá Bueno Así que entonces Vamos a hacer La primera La primera Transición De el día Y vamos a mirar Entonces Si podemos Encontrar los dragones En caso tal De que encuentre uno Pues les mostraré A ustedes Y las cuevas Que es lo que más Me interesa a mí Así que Vamos Allá Navegando un poco Por aquí Me di de cuenta Que me encontré Un hipogrif Que sería Esto como un tipo De Digámoslo así Como dragón Como caballo Yo no sé Como que tiene una pinta De caballo Y está muy bonito Si no que vuela De una manera No sé Como extraña Como rarita Sinceramente Está súper chulo Miren Ahí lo pueden ver O sea Ahí como está Como medio Metidito Por algunas zonas Pues no Estos serían entonces Exactamente Los que nosotros Hemos visto acá Que son estos Los que podremos Entonces engendrar Que serían exactamente Estos Si yo lo mato ¿Qué pasa? Uh Mira, mira, mira Como se va Mira, como se va Vamos a ver ¿Qué me deja? Me deja Entonces Cuero Y me deja Pluma O sea No es nada Del otro mundo Uh, por aquí hay otro Se están generando más Ahora sí En bastante cantidad Me gusta como se generan En bastante cantidad Incluyendo Lo que yo voy a hacer Es poner esto En difícil Porque así Puedo hacer Que se generen En más cantidad Y así sea Más bonito Estos en principio No serían los dragones Porque pues Me parece Pues como Como No sé Como yo diría ¿Qué tal? O sea No me parece conveniente Eh El punto es ¿Cómo podemos nosotros Domesticarlos a ellos? Sé que Sería Tal vez Eh En los de las cuevas Creo que Estos no se No se No se pueden Domesticar como tal Pero sí Bastante interesante Sinceramente Estos Tipos Como de dragones Totalmente diferentes A los normales Porque parecen Como caballos Es que Si ustedes lo ven Desde 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 allá Si Parecen como Una Una combinación De águila O sea Mitad águila Mitad caballo Ahí lo pueden ver Está muy chulito La verdad Bueno 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 Pero esperense En un momento Que Encontrando Ahora sí Un bioma Me viene pues Directo Recto Encontrando Me encontré Este bioma Que es de hielo Que puedo encontrar Yo aquí Tal vez pueda Encontrar Cofrecitos Que me den Algo Tal vez sí Hostia Lul Lul No manches Bacalao Lul Madre mía O sea Eso está Super chulo Agrega Muchísimas cosas Los chamanes Que son pues Los aldeanos Que usted Intercambiando Muchas cosas Te puede dar Zafiro O incluyen Incluyendo El manuscrito Que es con el Que nosotros Podemos hacer El libro Para poder Ver las Las diferentes Recetas Introducciones Que este nos va a traer Hombre Bastante interesante Esto lo pueden encontrar También tanto En lo que sería El bioma De nieve Que sería exactamente Este O el bioma Por defecto Que pues Ya creo que es el que vamos a encontrar A continuación Muy bonito La verdad Muy bien adaptado Me gustó Me encantó Una de las cosas Que también me he dado cuenta Es que Se pueden conseguir Muchísima cantidad De aldeanos Diferentes O sea En este caso Los que son los chamanes Si ustedes ven Yo venía exactamente De allá O sea De allá venía yo Y aquí me encontré Otro poblado O sea Está muy cerquita Muy cerquita Otro poblado Y este es un pescador Con este pues Yo voy a encontrar O sea Está muy bien adaptado Aquí puedo encontrar Como las diferentes casitas Que ellos dejan Y por acá Me encontré más Vean Más igloos por allá Otro por aquí O sea Vaya barbaridad O sea Me encanta ¿Qué puedo ¿Qué es esto por acá? Uh Uh Estas cuevas Yo no sé O sea Son cuevas Tal vez Artificiales Pero son cuevas Que tal vez Tal vez Conlleven a encontrar Algún dragón Por acá Pues diría yo No lo sé No lo sé No lo sé Tal vez Tal vez Tal vez No Eso ya Se los voy a dejar A ustedes Para que investiguen Un poquito más O sea Me encanta La generación Del mundo Sinceramente Genial Eso sí Tengo que decirles Algo Muy probablemente Yo me esté equivocando Y la generación Del mundo Sea así Por defecto Dependiendo pues Del bioma Como que le da Un poquito más No sé De diferencia Puede ser Pero a mí me parece Que está demasiado Chulo Y muy bonito Puede ser que Esto lo dé Directamente Lo que sería El plugin Como tal ¿Lo? Hostia Tú No manches Lool Mira O sea Miren Ala 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 Lol Mira Mira Un montón De zafiros Hostia Incluyendo Me puedo encontrar Botas Oh 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 Todo lo que Madre mía Pero vaya La vida Que tiene Este dragón Pero Me parece Hermosísimo Skinshot Uh Hermoso Hermosísimo O sea A mí me parece Genial ¿Cómo lo podemos Domesticar? Yo sí quisiera Saberlo Estar montado Encima de uno De estos Madre mía Me parece hermoso Míralo Míralo Qué hermoso Me parece genial En serio Como es O sea Está tan bien Hecho Que de verdad Tengo que ser sincero De que está Muy muy bien adaptado Está tan bien Me quedo flipando Porque de verdad Por ejemplo Aquí tenemos Las armaduras Que son Las diferentes Que tenemos Que son Lo que serían La de oro Tenemos también La de iron O la de diamante Que es la más Como la más Diría yo La que más resiste Y es que Cada una de las De las partes Es la diferente Para cada una De las Diría yo Que como para Cada una De las De esto Qué pasa Si yo lo mato Pues O sea Si yo lo mato Pues Me va a dejar Un huevito Entonces Si yo lo mato O sea Le quito bastante Vamos a darle críticas Para bajarle la vida Rápido Vamos a intentar Matarlo A ver qué pasa Vamos La vida se baja Lol Me encanta también La textura O digámoslo así La manera en cómo mueren Porque Ahí está Ya quedó muerto Ya está O sea Genial Y queda como Como lo que sería El cuerpo ahí No creo que se desaparezca Pero o sea Me encanta De verdad O sea A pesar de que el dragón Como que en sí No te deje nada Porque yo no veo que Se haya dejado nada Simplemente Ahí está el dragón tirado Y Y eso O sea No hay más nada Que resaltar Si tienes un montón De cofres Que te van a dar Diferentes tipos De O sea De todo De todo Porque miren Te dan los manuscritos Para hacer los libros Te dejan Los lingotes Los zafiros Bueno Un montón de cosas Que hacen que la generación Del mapa Se vea súper chulo Por aquí debe estar Un oso polar Que había visto Hace un momento Si nosotros Por supuesto Sacamos lo que sería El libro Lo que sería Este bestiario Nosotros podemos Entonces supongo Que ver exactamente Cada uno De como Supongo La introducción De como Nosotros Domesticar a cada uno De estos Aquí no podemos ver Absolutamente nada Vale Vamos a mirar Por ejemplo Este que es El de Ice Aquí están Las diferentes Como Las diferentes Escaladas Vale Dragón Larga Requiere Requiere Mucha Mucho tiempo Parece que Para que Este pueda Como gestar O vivir Parece que Necesita Bastante tiempo Voy a buscar Entonces el último Para mirar Entonces si podemos Domesticarlo Porque sería Súper chulo Poder domesticarlo Y así poder Nosotros montarnos A él Así que Voy a mirar Entonces voy a seguir Mirando A ver si lo encuentro Después de un largo Recorrido Me di de cuenta Que aquí había Otro dragón Y es que Me vine pues Súper derecho Para mirar Que bioma era Y es este bioma Donde podemos conseguir Los diferentes bloques Que serían Estos Acá conseguimos Bueno Botas de hierro Ese sería Otro dragón Ala Lo Pero pobrecito Pero Pero si no tienen La culpa Hostia Pero que malo Que es Ese es el dragón Uy que lag Me da esto Madre mía Pero 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 vamos a ver Hijo mío Pero si Quédate quieto En serio O sea Yo sé que si yo Me enfrento contra él Me estoy muriendo Me estoy muriendo Cómo se domestica Quisiera saber Cómo se domestica No sé Tal vez con Con flores O no O no campeón O no Con flores O sí O sí con flores No sé No sabría No sabría Cómo es que se Domestican Voy a matarlo Vale Vale Pero mira Es que Bajarle vidas Un problema Además de que Le bajo Súper poquito Muerto Pobrecito No sé Yo como que veo Que aquí LOL Que medio Me dio Flesh Como Como Ah LOL LOL Es que Si yo le doy Click derecho Sobre él Yo puedo quedarme Con todo lo que él tiene Incluyendo Ostras Vaya Sal matarlo Yo me puedo quedar Con todo lo que él tenga Y además de eso Miren todo lo que Uy mira Un cofre de bule acá Wow Obsidiana Manuscritos Esmeralda Es que de verdad Eso está súper chetadísimo Está súper súper Interesante Si ustedes tienen Más información Entonces de cómo Hacer los diferentes No sé Digámoslo así Los El poder domesticar Cada uno de ellos Yo sé que entonces Pueden complementar La información Justamente en la parte De los comentarios Así que hasta aquí Hemos llegado con el video Del día de hoy Quería entonces mostrarles Porque este plugin Este mod Es que no es plugin A ver Yo me tengo que meter En la cabeza Que no es plugin Que yo sé que este mod Está excelente Ya saben entonces En la descripción Tendrán el post oficial De donde obviamente Saco los mods Y tendrán el paquete Con obviamente Donde yo a ustedes Les dejo Tanto los Lo que sean Los mods Que he utilizado O sea que el mod Del Ice and Fire Y también entonces Les dejaré Lo que sería El Force Para esta versión Totalmente actualizado Los dejaré en un link Mega directo Para que simplemente Lo descarguen Y podrán tener Toda la información Así que Un saludo Y como siempre Espero puedan complementar Y sé que A mi me parece Súper chulito Este traje Así que Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Un saludo a todos Y adiós Les recuerdo que Para no perderse Ningún video de mi canal De manera sencilla Pueden hacer lo siguiente Suscribirse a mi canal Justamente en este botoncito Y una vez suscritos Vienen a la campanita Y luego activan Todas las notificaciones Y de esa manera Recibirán siempre Las notificaciones De un video nuevo Saludos ¡Suscríbete!